¿Qué es la Asamblea de la Asamblea? Bueno, se ha decidido, como bien se dijo en toda la Asamblea, hay cansancio ya de la gente. No puede ser que con Humberto, antes con Jorge Beso, con todos los intendentes del corredor, con la gente de Vialidad Nacional sentada en la misma mesa, con la gente de la agencia provincial, que si bien no es la responsabilidad, pero para acompañarnos con un pedido del gobernador para que se provincialice la ruta, y no nos dieron bolilla de ninguna manera. Y desgraciadamente cuando vemos, o sea, porque se anunciaba, o sea, el estado de la ruta era lamentable, lamentablemente iba a pasar alguna desgracia, y desgraciadamente terminó pasando. Por eso, bueno, en esta Asamblea, que de mucha concurrencia, y eso es bueno siempre, poder, se ha tomado la decisión para cortar la ruta, para poder visibilizar el problema, y para que llegue a las autoridades como corresponde, y para que empiecen a moverlo, y que nos ayuden a todos los intendentes, los presidentes comunales, los senadores, los diputados, el gobernador, de que de una vez por todas, se arregle esta ruta, y podamos transitar en paz entre tortugas y árboles. ¿Y cuál es su opinión con respecto al corte de ruta propiamente dicho? Porque, bueno, lo hemos hablado en algún otro momento, y usted no ha estado muy de acuerdo. No, nunca me gustaron, como a la mayoría de los que estamos acá, nunca nos gustaron los cortes de ruta, pero en esta situación, a ver, hay que acompañar lo que son las decisiones de la gente, creo que en este sentido, o sea, si no nos visibilizan de manera pacífica, y desgraciadamente hay que empezar a actuar toda la gente, con el acompañamiento de la gente, creo que nosotros vamos a acompañar esa decisión, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo, hay que acompañar la decisión de la gente. La verdad que en primer lugar he agradecido a todos los vecinos de Tortugas y de Amtron que se han acercado, la verdad que cuando tenemos un problema, el pueblo de Tortugas es muy solidario, cuando hay una causa en común nos juntamos, eso ya está, hace tiempo así, por cada problema que tenemos, y la verdad que uno muy agradecido, porque a veces no alcanzan las gestiones nuestras, los reclamos nuestros, muchas veces yo cuando me siento con algún funcionario, y de alguna manera uno tiene un prejuicio, decir, bueno, mirá, somos un pueblo tan chico que nos van a dar importancia cualquier reclamo, cualquier obra o lo que sea, cualquier gestión. La verdad que esto los fortalece, le dan fuerza para seguir luchando, y como decía Pablo, nos hemos sentado en millones de reuniones, del corredor de Roldán, hasta, en un momento hasta Villa María, después nos separamos lo que era Santa Fe, Córdoba, hasta de Roldán a Tortugas, estuvimos con funcionarios y realidad, hemos hecho toda la instancia, hemos gastado toda la instancia administrativa, previo a, bueno, a comenzar ya con un juicio, y hasta incluso se comentaba que también, que Cañada logró un amparo, y el arreglo que hicieron, la verdad que, es algo vergonzoso, sí, lamentable. ¿Y con respecto a la decisión que se tomó, Humberto? No, sin duda, a ver, uno no es partícipe, ante cualquier problema está cortando la ruta, pero sí, ayer cuando se acercaron los vecinos a Tortugas, de alguna manera, hablar por esta cuestión, nosotros apoyamos el minuto cero, vamos a estar ahí, apoyamos la voluntad de todos los vecinos que se han acercado, por eso se dio en la asamblea que uno quería, de un lado, de otro, horario, pero nosotros estamos a disposición, y vamos a estar acompañando, sin duda. El lunes los vecinos estarían haciendo el corte de ruta, de manera simultánea, usted junto al intendente Verdequia, seguramente el senador, ¿existe la posibilidad de que nuevamente hagan un reclamo en conjunto? Sí, sin duda, la última vez que estuve yo en Vialidad, que presenté el último reclamo, que fue una contactación de un escribano, donde mostramos fotos de cómo está la situación, mostramos fotos de cómo un camión iba en contramano, no acusando al camionero, sino esquivando los pozos por miedo que a lo mejor tumbe el camión, o un auto agarrando un pozo y tenía 15 centímetros de profundidad. Sí, sin duda, nosotros, las últimas conversaciones que yo tenía con el encargado jefe del distrito séptimo de acá, de Nación, que está en Santa Fe, sí, estábamos en comunicación, y siempre le estaba diciendo, hasta incluso cualquier reclamo, le mandaba una captura de pantalla, diciéndole, mirá cómo está la situación, y bueno, desgraciadamente llegamos a esto, que es muy doloroso. Yo en forma particular, en forma personal, abuso mucho a la ruta entre Tortugas y Amtron, porque no tenemos otro ingreso a la autopista. La gente que viene, los docentes que vienen a dar clases, la gente que va a trabajar de Amtron a Tortugas, en el caso mío personal, cualquier trámite que tenemos que hacer a Amtron, Cañada, o también que tengo que llevar a mi hijo a Rosario, por cuestiones de fútbol. Yo le decía el otro día en la reunión, y literalmente yo pasé en estos tres años, 1.322 veces por la ruta, rompiendo el auto de lo que se te imagina. Incluso en forma personal también hice reclamo, más allá de la comuna. El último reclamo que ustedes hicieron ante Vialidad Nacional, ¿qué fecha tiene? Fecha de agosto, que fue una contactación que hicimos con un escribano. Verdequia, esto de la decisión tomada del corte de la autopista va a requerir un esfuerzo organizativo bien grande. Digo, la municipalidad, la misma pregunta va para Biosi, la comuna, ¿apoyan en qué sentido? ¿Están a disposición con personal? ¿Pueden hacer eso? Y vamos a estar justamente con todas las comunicaciones con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para poder hacerlo en forma organizada. Nos vamos a juntar con todos los autoconvocados para que la forma que se decidió de cortes, que sean simultáneas, pero de una mano después de la otra. Y ese tipo de cosas, o sea, la organización en todos estos días vamos a estar acompañando seguramente. Y después en el mismo corte seguramente estaremos presentes como cualquier vecino, ¿no? O sea, apoyando el corte, pero la logística, que es lo más importante, y las formas organizativas seguramente vamos a estar definiéndolas junto con la gente de policía para que se haga de la mejor manera y no tengamos que sufrir accidentes por el mismo corte. Gracias. Lo último, la verdad que agradecerle a ustedes porque en el fondo yo creo que esto es lo que tiene que llegar. A ver, todos los medios regionales han estado presentes y sin duda queremos que no escuchen también algún otro medio y llegar de otra manera, como decían los vecinos. Gracias.